Ah, perdón, pensé, Frank. Sí, muy lamentable. Sí, mucha pena. Me siento muy apenado por eso. Me da mucha pena lo de vos, porque es un asunto que implica niños y le hace mucho daño a niños, el asunto sexual. Y eso yo no lo tolero. Eso ni ponerle la mano siquiera. Yo no lo tolero. Pero uno lo lamenta por el artista. Sí. Mire, habíamos denunciado ayer, ahí está, habíamos denunciado ayer, él estuvo aquí la semana pasada, ¿verdad? Sí. Dios mío, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Le estaban echando el ojo. ¿Qué cosa tiene la vida, Félix? Sí, ahí vemos la fiscal, la autoridad judicial, que emitió unas declaraciones dando detalles, ¿verdad? De los pasos tan fuera de ley que daba este sujeto. Dios, Dios mío, Dios tenga misericordia y nos libre a todos nosotros. Entonces, no giramos.